y otras resultaron heridas, incluido dos agentes policiales en un intenso tiroteo registrado en el distrito municipal de Cenoví, en la provincia de Duarte. Así es, Joanny Paulino, con los detalles. Muchísimas gracias, buenas tardes. Efectivamente, como Operación Haya, han denominado las autoridades policiales el operativo donde cayó abatido Kelvin Concepción López, alias El Menor. El menor, según informe policial, se dedicaba a la venta y distribución de sustancias controladas, además trasiego de armas. De Ori Manuel, que resultó herido en el hecho, le exige a las autoridades investigar. Dice nada tiene que ver con la operación. Yo estaba comprando la cena, unos panes, y cuando venía ella para acá y fue que salme el tiroteo, me pegaron dos ahí, que si no me agacho el agua, me mata arriba, atrás. La madre del joven herido asegura que los únicos responsables de las heridas a su hijo son los agentes policiales que lo arrestaron horas antes, en otro operativo donde pedían tan solo documentos a los ciudadanos. Porque si yo voy a buscarlo, no, ¿verdad? Voy a buscarlo con la cédula, porque no me lo entrega. Si es por documento y la cédula. Le digo, mira, yo vivo ahí en la curva. Mira la cédula aquí, que yo la traje para que me la entregue. Me dice, no, ven, ve ahora a la noche para entregártelo. Lo entregamos ahora mismo, ¿y tú quieres? Y yo, ¿cómo tú quieres que yo coja para más corrida? Sola, a pie. Durante el operativo, también resultó muerto Giovanni José Troncoso, quien acompañaba al Kelvin Concepción. De acuerdo con el informe preliminar, estos, al percatarse de la presencia policial, atacaron a tiros a los agentes, quienes se vieron en la necesidad de repeler la agresión. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Regional de Ciencias Forenses. Mientras tanto, las autoridades continúan los levantamientos correspondientes para integrarlo a la investigación. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes. Giovanni, gracias. Y falleció este jueves el chofer del camión cisterna cargado de combustible que se incendió el martes en la autopista Duarte. Carlos Batista García tenía quemaduras en el 90% de su cuerpo. Se encontraba en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Metropolitano de Santiago. Luego de que durante el último, el mercado de Dajabón, sufrió cuantiosas pérdidas por el cierre de la frontera debido a conflictos diplomáticos con Haití, los comerciantes esperan que la nueva gestión del presidente Abinader impulse el intercambio comercial. César Montesinos nos amplía en directo desde Dajabón. Muchas gracias. Efectivamente, tal y como ustedes acaban de adelantar, los habitantes de la zona fronteriza tienen la esperanza cifrada de que la nueva gestión encabezada por Luis Abinader de gobierno será mejor que el anterior y que los proyectos que no se concretizaron a favor de la zona fronteriza del país y otras áreas se puedan realizar. Bueno, tenemos una expectativa muy esperanzadora, esperamos que él siga trabajando como lo ha hecho para el país. Bueno, esperamos que haya cambios, que vengan nuevos funcionarios a ver si esto cambia, porque no están tan buenas las cosas que se digan. Claro, 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 claro. Todo lo que vimos en la frontera, que vemos lo que pasamos los habitantes de la frontera. Esperamos que el gobierno tire su mirada o la siga tirando para la frontera para hacer uno estar más tranquilo. Avelgamos que este gobierno, que lo pondió adelante, lo haga bien por todos nosotros y por el país. Bueno, lo que esperamos es que se le dé más apoyo a la frontera, el desarrollo del comercio, que es lo que la frontera en verdad ejerce. Que sea mejor que lo que pasó, que los funcionarios funcionen todo, que lo que no funciona, que lo cambie. La mayor parte de los entrevistados manifestaron que tienen también la esperanza de que los funcionarios que no hicieron buena labor sean cambiados por el presidente Luis Abinader. Es toda la información que tengo por este momento desde la zona fronteriza de Dajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios. Pregunta de Twitter en pantalla nuevamente. ¿Qué expectativas tiene usted acerca de lo que planteará el presidente Abinader en el discurso de toma de posesión de su segundo mandato constitucional? Opina S.I.N. es el hashtag. Y para esta tarde esperamos la disminución de las lluvias, con excepción de algunas zonas del Valle del Cibao, la cordillera central y la zona fronteriza, en donde ocurrirán nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Gracias.